Es para este amor verdadero que a mi vida ha llegado Díselo ahí Si Yo no soy un ángel, no No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy imperfecto Tengo mis defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo Solo soy un hombre Inamorando de ti